Lo malo de azul. Wow. Azul, negro y verde. Lo malo de azul. Y. Mierda, si la saco ahora. Lo malo de azul y negro es que nos podrían quitar esbirros de nuestro lado, pero técnicamente si tengo buen draw debería de poder aguantarlo, me daría igual. Pero entonces ¿por qué carajo tienes esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué negro? ¿Qué estás haciendo? El va a tener mejor ahora mano porque tiene todos los colores, a mí me falta el verde. Lo había mirado pero no me pareció bueno porque me defiende. Tapea 3. Tapeo 1 para que no se pueda bloquear, no sé, ya sabes. Me gustaría guardar esto para por si acaso exilia algo porque eso me parece mucho negro ahí. Me gustaría guardar la instantánea de eso. ¿Qué es esto? Si, eso es lo malo, que la gente se quede dormida, menos mal. Espera, ¿y cuál reveló? Ah, o paga tres. Vaya hombre, ok. A lo mejor no tiene ninguno. ¿A quién le vamos a meter seguro que sí? Pero lo que pasa es que ahora tiene ventaja ya de por sí, por el puto encantamiento. Se lo puedo comer. Es que miren, manda huevos que me falta uno ahí de verde. Esto está un poco... O está muy suave o es que tiene retraso. Esto de la cámara... Lo bueno es que se me ve. Porque la ventana a veces mola esto. Lo llaman equilibrio de blancos o algo así. Si. En serio. Me pregunto si la suya la hizo el tono. A lo mejor sí. Porque... Hombre, a lo mejor no. No. Pero a lo mejor sí. Porque... Lo que se dice... El negro no pinta nada ahí. A no ser que metió alguna... Payasada ahí. Que counter tenemos. Bueno. Sí, sí. Bastante, bastante, sí. Me gustan los hombres peces estos. Porque... Es un arquetipo. Es un buen arquetipo. O sea, es como... Mmm... Es como los elfos. Lo que pasa es que claro. Te minimaliza... El otro aspecto del juego. Que es... Los encantamientos y todo eso. Me gustaría tener más encantamientos en esta brasa. Nada. El basurero este se escapó de una que flema. Lo puso un turno más tarde de lo que yo... Eh... De lo que yo... Comí el otro encantamiento. A ver si sale esa... Tempranita. La otra tempranita. No te preocupes. Los dos nos armamos ahora. No te preocupes. Lo que pasa es que el cabrón... Ahora tiene ahí... De eso... Sobre eso sí que no puedo hacer nada. El noto va a hacerse uno más uno en todo. Y coger cartas como loco. Ya no pasa nada. No problemo. Yo voy a hacer un pequeño loop-ty-loop. Un pequeño giro aquí. Un pequeño círculo. A ver si me deja. Porque es mi única manera de petarme más o menos. Porque obviamente voy a tener que contrarrestar todo esto. Encima él no te va a atender a un volador. Porque le va a poner... Eh... Tres tics. Encima de tan. Me pregunto si se relajará. Él lo podrá... Exforcir. Eso es lo que pensaba, Bolivia. Ese encantamiento solo se convierte... En otro. Cuando tienes tres tics. Lo puedes repartir si quieres. Tiempo... Tiempo le va a sobrar, creo. Tiempo. 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 Seis. Podríamos sacar a Tishana, pero... Faltó uno de maná. A lo mejor para el siguiente. Vamos a petarnos los dos entonces. Vamos a ver qué caras. Vamos a ver. 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 A lo mejor debería de haber sacado el volador antes. Vamos a ver. 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 Disfrútele. Por cierto, ese no lo tengo ya. Que raro. Ya es dorado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora mismo Después de esta parte Lo que pasa es que no se que sustituiría Sustituiría a los Sustituiría a los Justo los que ponen Tics en si Porque esto vale 2 Increible No se ni como me la salte Desde que me quite algo Creo que voy a Voy a Conceder esto Si me lo estás más lento que el carajo A ver que tiene entre manos Porque técnicamente Creo que tendría un planeswalker Desde que se que el planeswalker Yo voy demasiado en vez de ventaja No Voy a optar por defenderme Voy tanto en déficit Que cualquier cosa que sacrifique Que el pueda hacer de todo ¿Verdad? Si Es que puede hacer de todo Y ni siquiera le importa Es que flipa compadre Encima Este encantamiento Más este tío Wow Lo que pasa es que no se si tunear más todavía A los hombres Pésimo Estoy ya Para hacerme otra baraja Si me salen las cartas indicadas Puedo ganar ¿Verdad? Es que si no se realiza Voy auch Cuando se encuentran los Si me salen No tienes nada No Lo ponemos De todo Yo Once De todo D way Gracias por ver el video. Y ahí está justo el que necesitaba, para ver cómo lo podemos acomodar, porque no queremos que él tenga ninguna, fíjate tú, a ver, si tenemos 11, 12, 13, 17 compadre. Necesitaría otro más. ¿Ves? Justo por un turno, siempre lo mismo. 4, 6, 7, 3, 6, 7. Oh, sí tengo, ¿no? 3, 6, no. Tengo lo que necesitaba, hermano, pero no. 5, 11. 11. Ahora lo calculamos cuando se bufea. 6 y 7, 13, 17. Hubiera quedado 17. Me falta solo un marcador, bueno, o para el siguiente turno. 11. Tiling tolón. A no ser que él lo tenga en la mano ahora mismo, porque de tantas cartas que cogió a lo más lo tiene y estaba. No. Pero fíjate, si no hace el movimiento ganador ahora. Lo voy a hacer yo. Aunque no puedo sacrificar a la otra tampoco. Ahora, la verdad es que sí. Creo que sí. 8, más 7, 15. 18, creo que sí. Wow, ya está, ya. Oh, espérate, no, no, no. Me confundí, era mi intern. Mi final de turno. Estoy calculando aquí algunas cosas. 3, 10, 18. Sí, aunque sacrifique... A la tía esta que le da más uno, más uno. Tengo 3... Hijo de puta. A ver, ¿cuál? Pero sí me la puedo parar. Venga. Es negro el nada. Mira que hay que ser hediondo para hacer negro, verde, azul, compadre. Vale. Vale, 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 vale. La mayoría de esos no van a poder atacar. Así que me da igual. Si lo planea bien... Pero es que va a tener que hacer... 22 de daño, no creo que ataque. No, no creo que... Mmm... Bye bye City, entonces el nada, eh. Sí. Porque el nada está todo tapeado, creo que... Sí. Siete más ocho. Ya sabes qué, me la juego y hasta que le da... Boom. No sé que sea tan hediondo para tener un counter ahí. Y lo habrá sacado. Porque sí... Puleo tanto. Sí puleo tantas cartas. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Eh? ¿Estás leyendo bien? Sí. No te lo puedes bloquear. ¡Wow! No lo puedes bloquear. ¡Wow! Pero vamos a ver qué instantáneas tiene. Que no creo que sea tan tonto el chico este. Bye bye. Hombre, lo intento. ¿Qué te voy a decir? Lo intento.